buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a este noveno nivel del troller 1 para pc que empezamos sumergidos coge la palanca no ahogamos no coge la palanca y empezamos perfecto empezamos muy bien i no entiendo por qué no coge la palanca no sé si es que se me ha descalibrado el mando o qué pasa aquí esto es muy heavy tío que empezamos así ya el nivel ahora esto parece otro camino que es fuerte me parece tío que es fuerte me parece no tiene no tiene nombre lo de core no tiene nombre es decir nada más empezar el nivel nos ponen ah vale ya lo gasto que es fuerte no el problema era que esta palanca no se puede activar debajo del agua no es que fuera la palanca falsa pero de todas maneras más me ha dejado atónito yo lo primero que pensaba el mando el mando se ha descalibrado porque cada vez que apagó el pc o que era inicio cualquier cosa lo que volverá no sé por qué el x padre no me guarda configuración de tecla tengo que volver a montarlo cada vez que lo encierro pero no vale ese bloque de todas maneras el bloque de abajo se mueve voy a echarle un vistazo antes de movernos voy a mover por mover pero sin tener una idea todavía en concreto de bueno pues no se mueve y a toda la pinta es un bloque se movía hemos sido engañados bueno pero esto también es lo bonito que tiene jugar el juego el nivel por primera vez no lo que da muchas labias cuando no consigo grabarlo el primer gameplay yo creo que eso empobrece un poco la experiencia al que lo ve si yo me lo sé cosa se está complicando cosa mala vale ahora se abre esta palanca y vamos a ver qué pasa vale pues parece se ha llenado el nivel de agua vale pues lo encontré de casualidad pero mira no parece que fuera un secreto ni nada por el estilo por eso este bloque era diferente porque flotaba en el agua pistolas fuera más agua callejón sin salida palanquita de momento está siendo un nivel bastante lineal y es su complicación porque es cierto que que no es de todo sencillo la presión del agua es tremenda nos lleva directo vale tenemos un bloque que se mueve y yo creo que va a haber que llevarlo hacia la pared contraria la verdad es que cuando empecé este gameplay no me imaginaba que este juego me iba a resultar tan tan difícil yo me acordaba que era complicado pero no me acordaba de que pudiera ser tan quizás lo que me está acostumbrado también trabajo es estar haciendo por primera vez un gameplay porque tengo en cuenta lo que dura el vídeo no me gusta pasarme de media hora y a veces no no hay cojones de hacer los gameplays que duren menos también pienso mucho en cómo intentar hacerlo más agradable para que lo vea y eso me me desconcentra un poco de lo que es la partida en sí tengo que habituarme más a hacer esto vale joder yo creo que va a ser fácil entrar y va a ser muy difícil salir de aquí me acabo de afeitar en el flequillo vamos a ver qué es por aquí caminito qué cansada tío cansado cansada ya no sé ni quién soy joder qué susto vale vamos a estar atentos yo creo que va a haber más estoy escuchando algo abajo efectivamente caiman voy a poner en su falo de aquí o qué listo vale por eso quería volver por este camino hay un montón de munición y menos más gramos visto vale pues parece que eso era todo por aquí coger munición bueno soy sol y vengo desde el futuro para deciros que aquí me he dejado un secreto esta sala que parecía que habíamos visto todo lo que había no he escondido un secreto si veis esta losa en la que me encuentro es especial es diferente al demás bien pues hay que pisar sobre esta losa luego habría que ir a esta losa que si os dais cuenta es muy parecida a la que acabo de pisar y por último a esta bueno tengo que volver a esa también tachán yo me he quedado con el culo torcido cuando lo he visto por youtube en serio me flipa esto no lo hubiera descubierto yo sin verlo en la vida pero en fin ya habéis visto el secreto y no podía estar quieta no es difícil la verdad que el timing no es demasiado exigente pero una cita para el nervioso a dos cuchillas se te pone enfrente de la napia uff perfecto vale ya parece que vamos pillando el ritmillo a esto vale creo que no nos interesa caernos vamos a sacar las pistolas he estado a punto de pegarle un tiro a la palanca vale ahora me gustaría saber qué es lo que ha pasado aquí vale ha caído agua por lo tanto de esta manera voy a inspeccionar un poco no nos dejemos nada lo sabía lo sabía no te mereces un cartucho de escopeta y aquí cambio de cámara macho 1 lo que no sé si estoy tirando por el camino principal o esto es un secreto no tiene algo este nivel que me está gustando no sé por qué pero tiene algo que me mola me llama la atención que sea un poquito más lineal curioso pero no tengo ni idea dónde está esa puerta hay un mono vale hay más de un mono hay una piada de monos va a ser un coñazo porque es imposible subir ahí sin que te sin que te empujen hacia abajo pues se apretan los semios acaba de convertir el planeta de mis cojones vale creo que ya entiendo que hay que hacer estoy pensando que se agradece de que haya un nivel que sea un poquito más lineal esta es la puerta habíamos abierto antes con la palanca hay una hermosa llave dorada ahora como salgo de aquí así está bien vamos a activar esta aceleradura no entiendo por qué ha socado una ola música de secreto pues nada no entiendo por qué son a la música de secreto al compositor de audio del juego le faltó un falto tiempo para crear recursos acústicos nuevos estoy seguro de que cuando llegue al otro lado de la sala se va a desatar el mismísimo infierno va a aparecer el pichos de todos los tamaños de todos los colores de todos los estatus sociales de todos los sexos no sé no sé vale aquí tenemos cuatro losa sospechosas vamos a ver si soy capaz de traducir efectivamente decía eso y yo creo que este bloque va a ser fundamental imagino que cada vez que depositemos el bloque sobre una de las losas se va a abrir una de las puertas pero claro yo podría estar equivocado y esto acabar en una fiesta de monos vamos a ver si este mono estaba enjaulado solo había un monito que le hiciera compañía no bueno hemos conseguido un municio cosa que nunca viene mal por qué encerrarían estos monos exhibicionismo atrasco a mano armada no me lo no me lo puedo ni imaginar qué delito para haber cometido un mono para acabar en la cárcel no me feo ni un pelo mira mira que lo sabía mira que lo sabía que cabrones son bueno yo estoy ya entrenado para la situación límite de responder siempre a la primera ya no me cogen por sorpresa y además voy a inspeccionar el techo nada por aquí y nada por allá pobre diseñador que creó esa trampa hace 1500 años con la vaga esperanza de que una exploradora en el futuro cayera sobre ella todo su esfuerzo ha caído en vano la verdad es que esto es es que tanto rollo tío solo hay botiquina y yo creo que eso nos queda una de hecho creo que hay más puertas que los activadoras no sabía no sabía eso corre corre cuando te pide hostia lo peor es que se activa con el cochineo cada vez que me acerco vale vale lo he escondido vale ya hemos cogido la llave pero creo que falta otra no te voy a dos bueno de todas maneras vamos a coger esto vale este bloque me parece sospechoso yo creo que esto se puede empujar cabrones me han engañado que ya estoy medio paranoide después del secreto del nivel anterior me parecía un bloque normal y coherente yo creo que aquí ya hemos hecho todo pero estoy bastante mosqueado no habré encontrado ningún secreto vamos a repetir el salto porque yo creo que ahí hay algo escondido a la izquierda lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía esto pinta mal vamos a ver cómo hacemos esto a la primera qué cojones tengo tío ni trampa ni cartón señores al primer intento vale porque no podía tocar yo aquí vale muy fácil porque porque si te caen no llegas aquí es decir sólo tenemos un intento para probarlo bueno eso sin contar la grabación claro la grabación facilita mucho las cosas es que hay una palanca ahí arriba vale que cabrones tío era una textura y tengo que dar toda tengo que coger una partida para llegar hasta aquí eso no se hace bueno ahora sí hemos salido de la boca del león hostia caimanes ya no tengo ningún sitio donde subirme vamos a quitarnos del medio vamos a ver qué hay por aquí vale parece que el nivel de así se está abriendo un poquito ya no es el pasillo que era al principio vale vale ahí hay una palanca joder perfecto vale vale pues vamos a ver qué pasa pues que es abrir toda puerta donde jesucristo fue a perder su sandalia o sea que ni idea bueno buscaremos esa puerta vale vale y aparte en su acuática bastante importante deberíamos explorar vale vale lo hemos encontrado esta la puerta que sea un secreto bueno contra palanca vale estamos yendo por el camino que tenemos que ir sin darnos cuenta vale no he visto la plataforma no sé de cómo llegar no cruzar el umbral esto que es dios lo que no imaginaba es que va a llevar bazooka este es un caballo tío y las dos es que es que es que 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 No sé si ha merecido la pena destruirla o no, pero... ¿Cuál es lo que se nota? ¡Hostia! Aleluya, aleluya, aleluya... Vale, pues no ha dado la pistola que teníamos en la segunda parte del estío. Ah, vale, se supone que él ha llegado antes que nosotros y lo ha cogido de aquí. Pues te habrá poco de alegría, muchacho. Menos tendría que haber durado. No deberías ni haberle puesto tus sucias manos encima del estío. O sea que no vamos a volver a ver a ese cipote nunca más. Estoy que no quepo en mí de gozo. Su cadáver ya será en esta tumba por los siglos de los siglos. Me imagino a su mujer y a su hijo diciendo... ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¡Tu padre está muerto! Esta tía pinta sospechosísima, tío. No me creo que esto no se pueda abrir. ¿Puedo empujar alguno de estos? Ah, vale, ya lo entiendo. Cuando le meta la llave y arriba, se abrirá esa puerta. ¿Qué? 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 Aquí está Tohokun, uno de los dos justos de Atlantis. Atlantis, quien, incluso después de la cursa del continente, intentó mantener la regla aquí, en estos otros países barrenes. Él murió sin hijo, y su conocimiento no tiene patrimonio. Veamos a nosotros amablemente, a Hoken. Vale. Vale. Hemos matado 17 bichos. Que uno de ellos ha sido el hijo de la gran... Que llevaba tosigando durante 6 o 7 niveles. Estaba ya hasta la mismísima punta del nabo. Ese cuenta por cien. También hemos matado dos estatuas reconvertidas a... Pues no diría que a humanos, pero bueno, sí centauros. Hemos cogido 24 objetos, me he dejado un secreto que era tener que averiguar dónde está ese secreto para enseñároslo. Y nos ha llevado 36 minutazos y 11 segundos. Ha sido bastante más largo, pero es porque he tenido que dar unas cuantas vueltas para cosas, para que no se me olvide hacer ciertas cositas. No ha estado mal este nivel, la verdad es que me ha gustado, me ha parecido más entretenido que... Que lo último que acaba un poco hasta la... De ello. Espero que les haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!